Un tribunal de Estados Unidos reconoce como suficientes las pruebas contra los padres adoptivos de un niño ruso para que estos comparezcan ante la justicia. La pareja había sido arrestada por las acusaciones de maltrato al menor. Sin embargo, fue puesta en libertad al pagar una fianza de 40.000 dólares. Daniel Kruchinin, de 8 años, se encuentra ahora bajo la tutela de una entidad local de supervisión. La historia salió a la luz en julio del 2012, cuando el niño se escapó de su hogar y fue a buscar cobijo en la casa de sus vecinos. La policía halló en el cuerpo del infante marcas de múltiples azotes. Recordemos que este no es el primer caso de maltrato a menores rusos adoptados por familias de Estados Unidos. Al menos 19 de ellos fallecieron en ese país por culpa de sus padres adoptivos. Estos datos fueron alegados por los autores de la ley Dima Yakovyev. La normativa entró en vigor este año y, entre otras disposiciones, prohíbe la adopción de niños rusos por parte de ciudadanos estadounidenses.